¿Por qué Mancera le entra a este toro? Mire, mucha gente se lo ha preguntado, yo tengo como, digamos, una idea de por qué. Me parece que como gobierno de izquierda o como llega Miguel Ángel Mancera a la Ciudad de México, con una alta votación, una alta popularidad, tomó ciertas decisiones que vulneraron a sectores que habían votado por él. Pensemos, por ejemplo, en las medidas del metro y todo el problema que se dio también con la línea 12 del metro. El hoy no circula, el hoy no circula, que ha sido durísimo, le ha pegado durísimo. Entonces, y en los gobiernos anteriores de izquierda, pensemos en el caso, por ejemplo, de López Obrador, que su principal logro fueron toda la política social, digamos, las pensiones a adultos mayores, a madres solteras, que continuó Ebrard y luego Mancera, pero no fue un logro de Mancera, ni de Ebrard. ¿Cuál es el logro de Ebrard, por ejemplo, desde mi punto de vista? Todos los derechos sociales. El garantizar que esos derechos sociales que se habían impulsado en la primera generación fueran para todos, independientemente de su preferencia sexual. Por ejemplo, eso no se hablaba antes, ¿no? O sea, él fue como muy de derechos sociales, civiles, políticos, y tenía como cierto reconocimiento en la izquierda por eso. ¿Pero qué tenía entonces Mancera, no? Digamos, en sí, no tenía una nueva política social, no tenía una defensa de estos derechos civiles y políticos, y tenía entonces que lanzarse, desde mi punto de vista, con algo más audaz, y se lanza con algo de política económica, que es una cuestión de los salarios mínimos, porque por este otro lado ya no tenía como cabida, tiene un golpeteo fuerte por lo del hoy no circula, por lo del metro, y creo que es una manera también como de posicionarse él, digamos, de alguna forma, como dirigente o como gobernante de izquierda, a partir de todas las críticas que se ha tenido de su gobierno. Es como lo que yo pensaría que por qué lo lanza, ¿no? Lo lanza el primero de mayo, el Día del Trabajo, y dice, de manera sorpresiva, porque a muchos nos sorprende, que debe debatirse a nivel nacional y que él va a llevar una propuesta a la CONAGO, va a llevar una propuesta al Congreso de la Unión, para que esto se modifique, porque es lacerante la situación en la que viven millones de mexicanos. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con un posicionamiento también político de parte de él. Ahora, la gente que toma parte en este evento, por ejemplo, la universidad a través del rector, ¿qué piensa? Desde mi punto de vista, yo creo, cuando Narro va, por ejemplo, a la inauguración, Narro está de acuerdo en que es, digamos, es un tema que se ha dejado de lado, en que es un tema que independientemente de que pueda haber, digamos, utilización política por parte de él mismo, se requiere discutirlo, se requiere retomarlo, se requiere sacarlo de debajo de los escombros donde estaba, y en ese sentido, qué mejor que un rector tan importante como, digamos, como la Universidad Nacional. Me parece que tiene que ver más con eso, que con una alianza, digamos, que con el propio gobierno del Estado Federal, porque también está la Cepal, o sea, la Cepal como instancia internacional, como organismo internacional, creo que también es como una preocupación de ellos, y lo dijeron en el foro, de que México tiene un salario tan bajo, es el más bajo de toda América Latina, que su salario ni siquiera alcanza a cubrir la canasta básica, ¿no? O sea, la canasta con la que no serías pobre, o sea, de entrada, tú eres pobre porque tienes salario mínimo, cuando la legislación, la Constitución mexicana se hizo al revés, había que garantizar que no fueras pobre, ¿y cómo lo garantizábamos? Con un salario mínimo digno, que está en el 123, entonces ahorita es al revés, tú tienes ese salario y automáticamente sigues siendo pobre. Entonces, me parece que la Universidad Nacional, me parece que la Cepal, me parece que los organismos que están participando, lo tomaron con seriedad, tomaron con seriedad la convocatoria del jefe de gobierno, y va a depender mucho de la habilidad del jefe de gobierno, hacia dónde va a ir, digamos, hasta dónde va a decantar una cosa de este tipo, si él va a plantearlo solamente en términos de llevar una propuesta a la Conago, me parece que no va a pasar a más de eso, pero si él toma determinaciones a nivel del Distrito Federal, con cosas que le pueden corresponder, ya dijo ayer que puede hacerlo, creo que sí puede ser un buen ejemplo de lo que se puede hacer a nivel nacional, y yo creo que por eso entonces la Universidad Nacional dice, pues es serio, nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, y la universidad tiene una responsabilidad con la gente que tiene menos, es mi perspectiva. Ahora, siempre se habla, doctor, de que los capitalinos tienen el privilegio de subsidios en el transporte, porque en casi todo, pero surge alguien me decía, bueno, ¿por qué los capitalinos tienen tantos subsidios? Le dije, porque con ese salario no podría pagar lo que realmente cuestan los servicios. Así es. Ahora, para que ellos pudieran pagar lo que cuesta, ¿de cuánto tendría que ser el salario mínimo? Claro. Nosotros hicimos un cálculo. A mí me toca participar con un equipo que se llama Observatorio de Salarios, de la Ibero de Puebla. Me toca coordinar los trabajos de ese observatorio. Hicimos un informe que lo dimos a conocer el primero de mayo, y en ese informe lo que hacemos es un cálculo de lo que debería de ser el salario mínimo de acuerdo a lo que establece la Constitución Mexicana. Entonces, hicimos una canasta alimentaria, una canasta no alimentaria, es decir, cosas, todo lo que tiene que ver con vestido, calzado, ¿no? Y nosotros decíamos que de acuerdo a lo que establece la Constitución, debería de ser de 16.444 pesos para una familia de cuatro personas. Es decir, en promedio, 4.100 pesos por persona para satisfacer las necesidades materiales, sociales, culturales, proveer de educación a los hijos, ¿no? Y no estamos hablando de colegiaturas, es educación pública, pero sí se habla de útiles escolares, sí se habla de vestidos, se habla de calzados, se habla de utensilios de cocina, se habla de enseres domésticos, se habla de que tiene que haber ciertas cosas mínimas para la conservación y refrigeración, conservación y preparación de elementos como el refrigerador, como la estufa. Se habla de cosas mínimas, por eso es mínimo, salario mínimo, digno, una vida digna, ¿no? Que nos regrese a, digamos, a lo por qué se estableció eso en la Constitución del 17, que muchas veces se nos olvida, o sea, porque eso fue producto de la Revolución Mexicana y de lo que pasó en el porfiriato. Claro. Entonces, debería de ser de eso, de 16.444. Y respondiendo también a por qué en el DF están subsidiados, coincido plenamente con lo que usted dice, por qué hay ciertas cosas que en el DF son más baratas y hay otras que son más caras. Pensemos, por ejemplo, comparado con Puebla, en el alquiler de la vivienda. El alquiler de la vivienda es mucho más caro en el Distrito Federal que en Puebla. Y se compensa con el transporte, es decir, con el transporte que está muy subsidiado allá en relación a acá. Pero además, allá tienen que tomar a veces dos o tres camiones diarios. Y, como usted dice, si no hubiera ese subsidio con esos salarios, obviamente no alcanzaría ni para el mismo transporte. Ahora seguimos, doctor. El tema es muy, muy interesante. El tema es muy importante. CC por Antarctica Films Argentina